¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú también quieres venir conmigo? ¿Por qué? ¡Respóndeme! ¿Por qué? ¿Te comparto un poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos los humanos que te siguen se ven felices? He intentado muy duro absorber todas las desgracias de los humanos. ¡Pero esos humanos, ¿por qué? ¡Ellos no se volvieron felices! ¡Al contrario! ¡Se volvieron más y más infelices! ¿Absorbiste sus desgracias? Así no es como funciona. Verás la felicidad. No es algo que puedas dar a alguien más. Es algo... ...que alcanzas por ti mismo. ¿Eh? Donde quiera que haya una sombra habrá una luz, ¿entiendes? Sombra... ...y luz... El Iluminado le dijo... ¿Deseas la felicidad? Entonces absorbe una carga que sea apta para tu propio ser. Esa es la forma de crear gozo... ...y la sombra que crea felicidad. Del Suta Nipata Capítulo 2 ...